Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros, ya hoy domingo 26 de enero, lista para compartirles los cupones nuevos que nos han dado para imprimir. Si eres nuevo en el canal, déjame informarte que generalmente los días domingo tú puedes venir a maximizandotusahorros.com, ubicarte en la pestaña de cupones para imprimir y en esta plataforma tú puedes imprimir hasta dos cupones para el mismo producto. Esto es por cuenta, debe de estar registrado en la página de coupons.com. Si no tienes un registro, le das clic a esta imagen y te va a llevar a la plataforma para que te puedas registrar. Una vez registrado, tú puedes venir a esta página y organizar tus cupones por categoría. Una vez que ya tienes organizado tus cupones, seleccionas los que quieres imprimir, se te van ir agregando a tu lista de impresión y ya una vez que ya estás listo para imprimir tus cupones, solo le das clic donde dice Print Coupons, se te va a abrir una ventana de diálogo, ahí vas a colocar tu número de teléfono, ellos te van a enviar un código de verificación, tú colocas ese código ahí y ya vas a poder imprimir tus cupones. Hay personas que me dejan saber que en ocasiones vienen a la página y no pueden imprimir los cupones. Primeramente, como se los dije, debes de tener una cuenta. Si no tienes cuenta en coupons.com, no vas a poder imprimir. Adicional, si estos cupones ya los imprimiste en esta página de coupons.com, no los vas a poder imprimir aquí, ya que es la misma plataforma. Entonces, nada más ahí para que lo tomes en consideración. Y ahora sí, vamos a iniciar, ya que nos han dado buenísimos cupones y vamos a ir precisamente al cuidado personal, que es donde nos han dado, sobre todo si tú no recibes estos cupones en tu área. Tenemos para los desodorantes BAN, cupón de $1 de descuento en uno. Para los Garnier Fructis, los tratamientos, sigue el cupón de $2 de descuento en uno. Tenemos también cupón para los productos AXX de $1 de descuento en un producto. Para los L'Oreal, el VIVE, tenemos cupón de $3 de descuento en dos. Esta semana tenemos oferta en estos productos. De hecho, si tú no recibiste el cupón en el Ritalmino del 19 de enero, si tú buscas en la aplicación, estos cupones también están ahí de forma digital. Esto es por si tú los quieres imprimir para futuras ofertas. Tenemos aquí también lo que es cupón de $5 de descuento en dos para las pinturas de Clayrol. Para los Garnier Fructis, hay cupón de $4 de descuento en dos. Para los Garnier Fructis, champú o acondicionador, estos son los tradicionales que hemos podido adquirir. Hay un cupón que es de $1 de descuento en uno. Por si no recibiste el cupón que se recibió el día de hoy, domingo 26 de enero en los periódicos, que es de $4 de descuento en dos. Buenísimos cupones que nos dieron y que estoy muy alegre ya que estos cupones yo no los recibo aquí en mi área y son los cupones de Covergold. Miren, nos dieron cupones de $3 de descuento para el cosmético de la cara y cupón de $3 de descuento para el cosmético de los ojos. Así que, segura oferta a realizar en CVS esta semana con estos cupones. Para este otro producto, Celsum dice, hay un cupón que es de $1 de descuento en un producto. Pasamos a la siguiente página ya que hay más cupones. Aún sigue disponible el cupón de $2 de descuento para el L'Oreal Evert. Para los productos Gold hay cupón de $1 de descuento en uno. Para los Cortisone hay cupón de $1 de descuento en uno. Para el cosmético de la cara de Covergold que tiene agregado el producto Olay, dice que tiene un cupón de $4 de descuento en uno. También tenemos cupón de $2 de descuento para lo que es el labial. Entonces, aquí tenemos estos cupones. En el área de bebés realmente no nos dieron cupones esta semana. Nada más está este cupón que es de $3 que es para los Huggies Special, lo que son estos pañalitos. Nada más ese es el cupón que hay. Al igual, en el área de bebidas siguen los tres mismos cupones. Donde nos falta ir o las medicinas. Tenemos aquí para la Vitamina Centrum el cupón de $2. Para las Tylenol hay cupón de $1. Para las Alip, el cupón es de $2. Para los productos Tums hay cupón de $0.75. Si usted necesita imprimir alguno de estos cupones, en la caja de descripción de este vídeo, ahí le estaré dejando el enlace. Para los productos Gaviscon hay cupón de $1.50. Y prácticamente estos son los cupones que nos han dado aquí en el área de los medicamentos. Vamos a ir al área del hogar. Prácticamente siguen los mismos cupones. El cupón de $0.50 para los Lysol, para los Scrum Rubble, lo que son los productos de la cabecita del patito. Tenemos el cupón de $0.75 en uno y de $0.50 en uno. Para los Windex sigue el cupón de $0.75. Y allí prácticamente eso es todo lo que nos han dado. Vamos a ir al área de la comida. Tenemos para la salsa Prego, cupón de $0.75 en dos. Para los Kellogg's Special Key, hay cupón de $1.00 de descuento en dos. Para estas otras gomas extra, dice, hay cupón de $1.00 de descuento en un producto. Y aquí hay más cupones por si tú deseas venir a imprimir. Para los Yogurt, hay cupón de $1.00 de descuento en un paquete. Y muy bien, prácticamente estos son los cupones nuevos que nos han dado para imprimir. En la caja de descripción de este video, ahí te estaré dejando el enlace por si gustas venir e imprimir algunos de estos cupones. Por mi parte esto ha sido todo. Espero y te vaya muy bien en tus compras, que tengas un hermoso y bendecido día. Nos estamos sintonizando en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!